Hoy otra herramienta más. Sí, sobre todo las manitos y los piecitos. Te seguimos a vos. Usted es la dueña. Antes que nada yo me tomé el trabajo gracias a las redes para entregar el carnet especial de permiso a la película. ¡Ah, no! ¡Tremendo! ¿Puedo mostrar mi foto? Por supuesto. ¿Puedo acercarme a la cámara? ¿Por qué esta foto vejada? También sale muy ríe. ¡Qué lindo! En el sur. Eso me encantó, mirá. Bueno, es lo que tienen las redes. ¡Qué lindo! ¡Qué sorpresa! Muy bueno. ¿Qué es lo que dice? Podrá ser utilizado cuando... ¿Me lee ahí? ¿Cuándo y dónde lo necesite? ¡Anímese! ¡Anímese! ¡Me encantó! ¡Emoji! ¡Qué bueno! Permiso de la película. No, no, nada de usted está renovando. Me dicen, no. No, no, no. No tiene vencimiento. No tiene vencimiento. No tiene vencimiento. Es oficial. Lo tengo al archivo, o sea que se rompe el papelito. Este va acá. ¡Che, lo veo ahora! Me encantó. Así que bueno, si quieren lo pueden dejar ahí. ¡Ay, gracias! Ya estamos habilitados por la intendenta y Andrea... Exactamente, la intendenta. Entonces, hoy les decía que traigo una sorpresa que es esta palabra. Permitirme. Ajá. Bien. Qué fuerte. Bien. Palabra fuerte. Todos los miércoles vamos a habilitarnos con el carnet y vamos a traer una palabra. Permitirme. Entonces, vamos a entrar un poquito en calor. ¿Qué es importante? Yo, usted me había preguntado si traía una ropa especial o... No. No es necesario. No es necesario. Porque cuando empezamos a pensar de que tenemos que hacer un montón de cosas previas para hacer algo, ya nos da fiaca o no. Uy, sí, un poquito. Es un montón. Entonces, no, la idea es que sean herramientas, que no es que yo me tengo que poner una ropa especial, una máscara, maquillarme de teatro. No. Es algo que puedo hacer en mi trabajo, que puedo hacer mientras voy caminando por la calle y que no hace falta mucha preparación. Así que así como estamos, vamos a hacer primero el típico saltito de teatro. Vamos, vamos, vamos. Saltito. Por la duda le contamos a la gente que nos está escuchando que estamos en puro movimiento. Exactamente. Puro movimiento. Vamos a saltar y vamos a empezar a hacer una conciencia. Yo para los oyentes que están en la radio, vamos a ir, yo les voy a ir relatando y ustedes van haciendo. Vamos a empezar por el pie derecho, unos circulitos hacia afuera. Bien. Tres, por ejemplo. Uno, dos y tres. Y hacia adentro. Lo importante es chequear las articulaciones del cuerpo, chicos. Todo el tiempo. Esto yo lo hago cuando me levanto a la mañana en el caso. Lo hago a la mitad de la mañana. Cambiamos de pie. Vamos a la izquierda. Vamos a hacer tres para un lado y tres para el otro. Las articulaciones que yo, las partes que yo vaya indicando. Las rodillas, pongo las manitos en las rodillas. Esto me gusta. Hago tres circulitos. El meñadito. Exactamente. Tres hacia el dorado. Pero bueno. Me veo parecido. Abro un poquito más las piernas y ahora hago circulitos con la cadera. Que eso es algo que todo el tiempo son puntos de tensión. Ya me sonó la rodilla. ¿Eso es buen síntoma o mal síntoma? Mal síntoma. Está vivo el cuerpo, se está moviendo. Claro. Hay vida. Exactamente. Hay vida y tenemos ya al lado. Tres hacia la derecha, tres hacia la izquierda. Y vamos a un punto muy importante para los que nos están escuchando y están manejando. Lo pueden hacer. Por ejemplo, ¿cuál es el punto de mayor tensión en el invierno? Los hombros y toda la parte alta. Entonces empezamos con unos circulitos hacia atrás. Eso. Hacia atrás. Tres hacia atrás o cuatro. Cada uno hace lo que quiere. Cambio de dirección. Hacia adelante. Esto lo puedo hacer si estoy en la compu, si estoy trabajando en la administración, si estoy en un taxi, si estoy donde sea. Tómese el momento. Haga unos circulitos con sus hombros. Y yo a este le llamo el que me importa. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Subo y bajo. ¿Qué me importa? ¿No? ¿Qué me gusta? ¿Qué me importa? Este también puede ser un pasito. Después le puedo poner una musiquita de fondo ahí. El que me importa afloja todo. Vamos. Afloja todo. Un poquito más, Chris. Ani, ¿tenés hambre? ¿Tenés hambre, Ani? Un poquito más. Un poquito. ¿Tenés hambre? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Entonces, durante la mañana, que ustedes están un montón, cada rato, ¿qué me importa? Hacen ahí. Se afloja todo. Cuando lo haga, no quiero decir que no me importa lo que estén diciendo. Intento que los hombritos... ¿Suelto de golpe o despacito? No, suelto de golpe. Tiki. Dejo que caigan los hombros. Exacto. Subo los hombros hacia las orejas, digamos, y suelto. Qué bien que hace esto. Y eso, si lo acompañas con inhalación y exhalación... ¿Sabés qué, André? Ahora sí me importa. Sí me importa. Muy bien. Ahí está. Bien. Entonces, estamos con esto y cuellito. Que el cuello hay que tener mucho cuidado. Puedo hacer, si todavía es lo primero, tranqui, llevo la oreja hacia un lado y la orejita hacia otro. No le doy un círculo violento rápido de una, porque el cuello te aloja en la parte de atrás toda la parte nerviosa de todo el cuerpo. Se desarma el peinado. Se desarma el peinado. No pasa nada. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Entonces, hacemos dos o tres circulitos o medios circulitos hacia un lado y dos o tres. Cuando llevo hacia atrás la cabeza, le doy la boquita abierta. O es como suelta. Eco. Y ahí giro hacia un lado, busco hacia el otro. André, ¿esto está bueno acompañarlo con música, por ahí, algo que te gusta? Totalmente. Totalmente. No sé, algún temita así lento. O lo que te guste. Exactamente. Si te gusta lento, pones un tema lento que te relaje porque necesitas conectar con eso. Si querés activar, te pones la cumbia, la electrocuencia. Lo que te guste. Si yo seguía, abrí los ojos, yo estaba en Narnia. Estamos tomando más de las tres. Estaba bueno. Ahora, por último, elevamos los brazos, que esto también lo podemos hacer sentados o de pie. Está bien. Y ahí inhalo, exhalo y suelto. Hacemos un punto. Aflojo. Esto se llama tembleque, tembleque, tembleque. Tembleque las manos. Es como que me agarra. No, pero desde los pies. Ahí. Es como el chavo, la garrotera, ¿viste? Exacto. Sí, mucho. Ahí está. Ahí está. Exactamente. El que prende la tele ahora dice, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Sáquenle el medicamento a los chicos. Bueno. ¿Qué me pasa? Esto, me conectas con el cuerpo, chicas y chicos, necesitamos. El cuerpo sabe, el cuerpo sabe que nos pasa. Entonces, con esta palabra de permitirme, vamos a hacer una pregunta. Bien. ¿Cómo estoy? Que vos ya lo empezaste un poco y me encantó. Entonces, la dinámica va a ser, ¿cómo estoy? Estoy y decimos una palabra. De honestidad de cómo estamos ahora. Sí. Vamos a hacer dos ronditos. Bien. ¿Querés empezar vos? Relajado. Bien. Muy relajado. Estoy. Vamos, Cri, vamos así. Bueno. ¿Cómo estoy? Estoy más tranquila. ¿Cómo estoy? Estoy feliz. ¿Cómo estoy? Estoy más calentita. ¿Cómo estoy? Estoy relajado. ¿Cómo estoy? Estoy menos ansiosa. ¿Cómo estoy? Estoy más tranquila. ¿Cómo estoy? Estoy tranquila, sí. Más tranquila. Bueno, eso, nos permitamos la honestidad de cómo estamos. Nos permitamos la honestidad de cómo estamos. El próximo encuentro... Para dejarme un capítulo más. ¿Cómo estoy? Estoy cansado. Exacto. Se lo vengo diciendo, vengo como dos semanas bravas y digo, no le encuentro. Estoy cansado. ¿Sabes qué? Sí, me hizo bien esto. Estoy cansado. Estoy cansado. Me cuesta a mí admitirlo. Tienes razón, me lo sacas. Ahí está. Ahí va. Sí, ahí está. Ahí lo dije. Ya está. Es que a ver, y abrazo a Cri. Ya está, ya lo dije, ya lo dije. Ya lo admití, ya está. Pero... Pasa, pasa. Hay semanas y semanas. Total, sí. Días y días. Para uno poder transmutar algo que nos pasa, que no, ya sacarnos esto, empecemos a sacarnos de bueno o malo. Yo le digo a mi hijo de ocho, ¿estás enojado? Estoy enojada, mamá. Está perfecto. O sea, estamos enojados, estamos cansados, estamos ansiosas, estamos nerviosas porque yo llegué y dije, ay, ¿cómo voy a hacer esto en este formato? No, no. Anoche hablarle a Malki, a Malka, en Producción Divina es todo. Che, Malka, ¿te parece que esto va? Estaba curiosa de saber. Cuando empezamos a poner palabra, nos permitimos poner en palabra cómo estamos, ya cambia totalmente. Totalmente, porque acepto lo que me pasa, eso tiene una aceptación en el cuerpo y eso tiene su curso natural y orgánico, ¿no? Estoy cansado. Y bueno, quizás eso te dure un tiempo, quizás te dure un día, quizás tenés que... Pero accionas y no es oculto, oculto. Bueno, estoy bien, estoy bien, buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, André? Acá sobre todo, que tenemos que estar como... Sí, claro. ...súper arriba para levantar y... Claro, pero qué onda. Bueno, a veces pasa de que uno también es persona y tiene problemas, tiene días que no son los mejores, no pasa nada. Pero sé que me gustó todo esto, que me ayudó mucho a desconectar. A mí hay algo que me cuesta muchísimo, es desconectar. Siempre estoy con la cabeza a mí, tú, 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 tú. Esto me ayudó mucho a sacar... Relajar un toque. Los bolonquillos de la cabeza.